Hey que tal soy Asif Hoy les voy a enseñar a hacer este bonito fondo de pantalla Que lo hice respetando el diseño original de un suscriptor Su canal se llama Si Hermano Que me hizo este pequeño logo Si se podría llamar así Y pues la verdad que me gustó mucho Que pues tanto que quise hacerlo fondo de pantalla Pues aquí les voy a enseñar como fue que hice esto Así que vamos con el video Ok Este Como muestra puse un fondo de pantalla Que ya tiene el teléfono por defecto Cuando lo pues lo tienes de nuevo por así decirlo Entonces lo que vamos a hacer es tomarle captura a la pantalla Este si no sabes pues es dejando la tecla de volumen abajo Y la de inicio presionado O si tu teléfono tiene un atajo como el mío Que solo dejo presionado El botón de apagado Y le doy aquí en captura de pantalla Y ya se toma la pequeña captura de pantalla Y después lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación de PC Touch Que si no la tienes te la dejaré abajo en la descripción Ok y una vez estemos adentro Vamos a hacer un nuevo proyecto Dándole en este botón Y dándole en biblioteca de fotografías Y pues aquí vamos a abrir este Ah que la ching Ah Ah huevo Tengo que solucionar esto Ok Y pues aquí vamos a abrir este La carpeta de las capturas Y vamos a agregar la captura de pantalla Que acabamos de hacer ahora Que es esto Que es lo que nos va a servir como guía Para este Hacer nuestro fondo Del tamaño de la pantalla completa Después aquí en las capas Este En esta misma no importa Este Le vamos a dar aquí en esta opción Y después en degradados Y aquí van a agregar el degradado Del color que ustedes quieran Yo pues puse el de Pues el de Mika Los colores que tiene mi avatar Disculpen Y Y pues ya solo lo ponemos así en diagonal Así de esquina a esquina Y lo damos en la palomita Después en las capas Agregamos una nueva capa de fotografía Y aquí es donde vamos a agregar El logo de nuestro canal Yo lo tengo en descargas Déjenmelo busco Aquí está Aquí unos lo agregamos Y pues le dan el tamaño que ustedes quieran Lo que sí es que hay que centrarlo Así De mero Y después yo lo que hice fue que le di Este Una sombra que también tiene Que también noté que tiene el 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 diseño original Disculpen Y solo le fui dando aquí Le fui aumentando Y le fui bajando la intensidad a la opacidad Para que se pareciera lo más posible Y algo que se me olvidó decirles desde el principio Es el texto Nos vamos a ir a la aplicación llamada Pixel App Que es esta Y pues aquí vamos a poner el nombre de nuestro canal Yo voy a escribir con YASIF Obviamente Con YASIF Todo con mayúsculas Y después nos vamos a ir aquí a Las opciones del texto Y nos vamos a ir a fuentes Y aquí vamos a poner la fuente llamada Gotham Black Regular Que se las dejaré aquí abajo en la descripción Le damos en OK La ponemos lo más grande posible Aquí en ese recuadro No importa Y nos vamos aquí En estos recuadros Que son las configuraciones del fondo Y le damos en transparente Y después guardamos la foto En PNG Obviamente Así Y le damos en guardar en galería La publicidad Chamo Luego regresamos aquí A nuestra aplicación de PSTouch Y agregamos ese texto Donde en el capas En más En capa de fotografía Y pues aquí buscamos La carpeta de Pixel App Y el fondo que acabamos de hacer Bueno las letras Las hacemos un poco más pequeñas Ahí las seleccionamos Y volvemos a transformar Solo para Poderlo centrar Lo mejor que podamos Yo ahí lo quiero Un poco más pequeño Un poquito más Y lo centramos Hasta donde querramos De hecho Y ahora vamos a combinar El texto con el fondo Para que así se convierta En una sola imagen Y cuando lo transformemos Podamos centrar todo Lo mejor que podamos Porque me gusta centrar las cosas Ahora La capa del degradado Lo vamos a duplicar Le damos en más En duplicar capa Y vamos a trabajar Con la de arriba Vamos a dar En efectos Y aquí Nos vamos a ir A artístico A estilizar Disculpe Nos damos en Modelo Semitono Que son estos puntitos Y ustedes le van a dar El tamaño que ustedes quieran A mi me gustó Como quedaba aquí en 15 Así que yo lo voy a dejar Aquí en 15 Y después Vamos a ir a capas Aquí a las opciones De capas Y le vamos a dar Un modo de fusión De superponer Una vez tengamos esto Nos vamos a ir Aquí a estas opciones Y le damos en transición Que seleccione cualquiera De hecho Y solo quise Que la transición Fuera de esta manera También en diagonal Así Y ahora Para darle esas Pequeñas luces Que tiene Aquí arriba Este Pues solo Le di en más En capa de fotografía Y agregué Esta textura Que tenía Por aquí guardada De este pack De texturas Que si no lo tienes Igual te lo dejaré Aquí abajo En la descripción Para que también lo tengas Así que agregué Esta foto Esa pequeña textura Y la puse Hasta mero arriba Le di en más Y a esta Solo le di Un modo de fusión De sobreexposición lineal Así de esta manera Y para quitarle Esta línea Que se ve Muy fea De hecho Fui aquí A estas opciones En transición Y agregué Una nueva Y solo le fui Restando Lo más que podía Para que no se viera Ahí Esa línea tan fea Ahí Ahí me gusta Y lo voy a dejar Y ahora solo la duplicamos Le damos en más En duplicar capa Y esta La transformamos Le damos En voltear Y Y la ponemos En la parte de abajo Y como un pequeño Toque extra Fue darle Unos pequeños Retoques De unas partículas Que alcancé a ver ahí Porque pues las vi Y recordé que yo tenía Unas Así que Se las puse Fueron estas Aquí abajo Y para que se hicieran Más Solo duplique la capa Le di en transformar Y la volteé en X Y la volteé en Y Así Y combine estas dos capas Para trabajar mejor Luego A esta capa De la partícula Le vamos a dar Un modo de fusión De sobreexposición lineal Así De esta manera Y la vamos A duplicar Para hacer lo mismo En la parte de arriba Le damos en transformar Le volteamos en Y Nomás Para que quede igualito Y la ponemos En la parte de arriba Y literalmente Eso es todo lo que hice Aquí ya está Tu fondo hecho Lo único que tienes que hacer Es darle aquí en hecho En guardar Y ahora Para exportarlo Solo le tienes que dar Aquí en el botón De compartir En guardar en galería Seleccionamos Tu fondo de pantalla Le damos en ok Y muchas felicidades Ya acabas de tener Tu logo Tu fondo de pantalla Perdón Lo único que queda Por hacer Es ir a Pues tu galería ¿No? También galería Ir a tu galería Seleccionar tu foto Y ponerla Como Usar como un fondo De pantalla Y listo Ya estaría quedando Tu fondo de pantalla Espero que te haya gustado Nos vemos en un próximo video Uy que seco Y un saludo especial Para la jefa de Gabriel ¿Cuál? Tu fondo de pantalla Y un saludo especial Estouelé El saludo especial Gracias.